El INDER, la Municipalidad de San Carlos y Copelesca propiciaron que la Feria del Agricultor no se detuviera durante la pandemia. Al contrario, se fortalecieron las ventas y se continuó con la exposición de todo tipo de productos, permitiendo así que más de 60 productores pudieran llevar el sustento a sus hogares. Por ese apoyo que existe y ha existido, sucede que la pandemia, todas las actividades fueron afectadas y si estas instituciones que hoy estaban por acá, como es Copelesca, como es la Municipalidad de San Carlos y la Oficina Regional del INDER, no hubiera sido posible continuar con la actividad. Entre los principales aportes está la iluminación colocada por Copelesca en el parqueo del Campo Ferial, así como la donación de 14 cámaras de refrigeración por parte del INDER. En el caso Copelesca los hemos apoyado con el alumbrado público, además de las transmisiones que hace el canal los jueves desde la Feria. Ahora nos están pidiendo conexión Wi-Fi para todos los usuarios de este lugar y vamos a estudiar esa posibilidad. Y para nosotros es un placer y un orgullo haber ayudado a esta Feria con el aporte de 14 cámaras para mariscos, para todo tipo de carnes, que ayudará a mantener estos productos más frescos. Y ayudar a todos estos productores para que puedan comercializar de una mejor manera todos sus productos. Tenemos un apoyo a la pandemia, ahora con INDER se están comprando congeladores, hemos invertido más de 200 millones de pesos aquí, hemos hecho inversiones importantes, no los hemos dejado tan parados y eso es el resultado de creer en una buena administración. Pronto esperan contar con más apoyo de estas instituciones para permitir que más personas puedan vender sus productos en este lugar.